El importamiento de algunas especies, particularmente de maceta, que es a lo que responde la demanda en esta zona, pero como también trabajamos para un proyecto nacional, también evaluamos especies de corte, principalmente bulbosas, porque son rústicas, de fácil manejo, rápida adaptación. Y en este caso lo que vamos a ver es, aquí adelante un cultivo de calitas, que este año ha tenido mucha demanda en toda la zona de Lamba, porque es una especie novedosa, las calas de colores, y tienen un ciclo rapidísimo, en menos de un mes estamos cosechando, ya lo que vemos ahora lamentablemente es el final del ensayo. Y atrás, si me pueden acompañar o si quieren acercarse por las ventanas, vamos a ver un cultivo de fresia, ¿Qué es lo que realmente estamos tratando de insistir a través de capacitaciones y diferentes medios de comunicación, de que es una gran alternativa para los viveros de la zona? Si me acompañan, vamos atrás. Hugo, ¿me cortás la luz de los... Hugo, cortame.